¿Qué es la letalidad? La letalidad es la proporción de casos de personas que fallecen por una enfermedad en un periodo de tiempo determinado entre el número de personas que han presentado a esa enfermedad en el mismo periodo de tiempo. Entonces decimos, la letalidad es igual al número de personas que desafortunadamente han perdido la batalla a causa de esta enfermedad dividido entre el número de personas que tienen o padecen esa misma enfermedad en el mismo periodo de tiempo multiplicado por 100. Por ejemplo, en un hospital se registran 5 casos de personas que presentan COVID-19. De estas 5 personas, lamentablemente, uno fallece. Entonces, la letalidad se puede saber al dividir el deceso registrado entre las 5 personas que se confirmaron como contagiadas y este resultado se multiplica por 100 para obtener la proporción. Al llevar a cabo la operación, obtenemos una letalidad igual al 20%. Para México, hasta el 17 de abril del 2020 durante la pandemia del COVID-19, hubo 6.875 personas confirmadas con el contagio y 546 personas fallecidas. Entonces, la letalidad de esta enfermedad hasta ese momento fue de 7.94%. Se puede decir que de cada 100 personas contagiadas, han fallecido entre 7 y 8 personas. Para la Ciudad de México, hasta la fecha del 17 de abril del 2020, los contagios registrados fueron de 2.080 personas y 136 los decesos confirmados. La letalidad por COVID-19 para la Ciudad de México es de 6.54%. Es decir, que de cada 100 personas contagiadas, han fallecido entre 6 y 7. A nivel municipal, en el Estado de México se tienen diferentes valores de letalidad. Atlacomulco, por ejemplo, tiene 50% de letalidad, pero registra dos contagios y un deceso. En Chimalhuacán han fallecido lamentablemente 4 personas de 40 contagiados y tiene una letalidad solo del 10%. Y Chimalhuacán registró 5 contagios y una defunción, por lo que su letalidad es del 20%. Y al final, Teoloyucán, que tiene 4 contagios y una defunción, con una letalidad entonces del 25%. Entonces, la tasa de letalidad no necesariamente quiere decir cuántas personas van a fallecer, sino que es una proporción de fallecimientos por una enfermedad en un territorio y tiempo específico. Es decir, que tanto la enfermedad puede producir decesos. En el caso del COVID-19 hasta el momento, mientras no haya una vacuna o un tratamiento específico, los números serán muy variables, dependiendo del número de casos, el nivel de gravedad de los mismos o las medidas cautelares que tome la población, entre algunos otros. Gracias por ver el video.